El FMI y las autoridades hondureñas han concretado un acuerdo a nivel de personal técnico por una combinación de acuerdos stand-by y servicios de crédito ampliados de 24 meses por un monto de 311 millones de dólares, equivalente a 225 millones de derechos especiales de giro, 90% de la cuota de Honduras en el FMI. Las autoridades han indicado que pretenden tratar el acuerdo en forma precautoria. Las condiciones macroeconómicas de Honduras se mantuvieron estables en el 2018 el crecimiento del PBI se desaceleró con respecto al desempeño dinámico en el 2017 ubicándose en el 3,75% debido al debilitamiento de los términos de intercambio, pero se mantuvo cerca de su potencial. Esto que acaba de decir la delegación de técnicos del fondo manda un mensaje a los demás cooperantes, a los bancos multilaterales, a la banca privada hondureña, al sector privado hondureño en general, a los trabajadores que vamos en la ruta correcta. Para lograr tener un sistema eléctrico eficiente, competitivo y sobre todo con precios justos. Todo esto es parte esencial de los resultados que no se producen de la noche a la mañana. Venimos tomando medidas desde el año 2013, desde el Congreso en aquella época, y esto es lo que ahora estamos cosechando. Repito, Honduras tiene una situación privilegiada de una economía estable, en crecimiento, y ese crecimiento es superior a la media de todos los países del mundo, a pesar de que uno de los grandes ingresos nuestros es el café y llevamos dos años consecutivos con precios terribles. Noticias de 13 Gracias.